En términos generales, hemos comentado que dado el mecanismo de transmisión de este virus, que es a través de vía respiratoria, las disposiciones generales de bioseguridad que contempla el reglamento de la Ley General de Salud en materia de disposición de cadáveres, tejidos y órganos, aplican en este caso y no hay una necesidad específica que sea distinta a estas medidas de manejo general. Todas las agencias funerarias que tienen una licencia sanitaria, que tienen un aviso de funcionamiento regulado por la COFEPRIS, conocen o deben conocer estos procedimientos y seguirlos. Bueno, no tienen por qué negarse y lo pueden denunciar en principio a Profeco como una entidad que está encargada de regular la provisión de servicios al público y yo creo que vamos a poner un número al público, específicamente lo más probable es que tengamos que buscar cuál es la instancia competente en distintos ámbitos de lo que implica negar el servicio. Pero gracias por traer el punto y ponemos a disposición pronto. ¡Gracias!